El pasado domingo, la urbanización Nuevo Amanecer se vistió de alegría y color con la realización del tercer festival de las cometas. Familias enteras llegaron al parque principal con sus cometas listas para elevarse hacia el cielo. Bueno, gracias a Dios y a la gente que aceptó esta convocatoria, el tercer festival de las cometas que se hace aquí en la urbanización Nuevo Amanecer. Y tuvimos el acompañamiento de las mujeres emprendedoras con todos sus proyectos y ventas que trajeron dulcería, ropa, espectacular. La gente aceptó y vino a pasar un rato, una tarde maravillosa aquí en la urbanización Nuevo Amanecer. Y verdaderamente que agresión con las comunidades, con la huachica, con la familia, llegaron con sus hijos, llegaron con los niños, tuvieron sus cometicas. Hubo los premios, hubo varios premios, se premió la cometa más alta, se premió la cometa más pequeña, la más grande. A la par del festival, los emprendedores ofrecieron sus creaciones y productos, atrayendo así a cientos de personas de toda huachica. Sí, la idea es que en un año, si Dios permite, seguir con el cuarto festival de las cometas aquí en esta urbanización. Pedirle a las comunidades, pedirle también a los medios de la alcaldía que nos sigan apoyando. Al caer la tarde, varios niños fueron premiados por sus ingeniosas cometas. Se distinguió la más grande, la más pequeña y otras categorías. El presidente de la Junta de Acción Comunal felicitó a todos los asistentes y pidió continuar protegiendo los espacios verdes de esta urbanización. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.